¡Escuchá! En los pagos de jubileos, allí nació un entrerriano ¡Qué virtud tiene en sus manos para trenzar tantos recuerdos! El campo trae el color al escuchar tantos trinos De los panos tiene el sabor y de los brazos el silbido Raúl Silva, el calabartero, se fue para posadas Se entreveró con los misioneros en esas tierras coloradas ¡Opa! ¡Esto es lindo, gente! A seguir la fiesta, compañero ¡Esto es para vos, Facundo! ¡Tu familia y tu gente! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se me quede, compañero! ¡Salte! ¡Salte! ¡Oh, pulga y esto más! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Fuera!